Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins, Grand Cross Bienvenidos al último HT de esta semana, al último análisis de esta semana de un personaje de Grand Cross Obviamente no va a ser de Naruto Blazing porque ya no salen más, gente, le quedan dos días de vida a Naruto Blazing Estoy muy triste Pero bueno, vamos a seguir con esto, ya sabéis que King es mi pecado favorito Sinceramente, esta forma me produce más gracia que otro tipo de cosa Pero, de igual manera, insisto, King es el que más me mola Y obviamente me alegra que salgan este tipo de personajes Por desgracia, no hay ningún King gordo que sea realmente potente Sin embargo, este me ha gustado Es que en realidad, todos los King gordos tienen su gracia Pero claro, existiendo los animales que existen en el juego a día de hoy Pues bueno, ¿quién va a llevar a King gordo? Absolutamente nadie Sin embargo, ya os digo que lo probaremos, haremos cositas en el momento en que consigamos este personaje Recordad que es totalmente free to play Aparte de que salga en el banner este actual que está en el juego En el banner en el cual aparecieron 4 nuevos personajes También lo podemos conseguir totalmente gratis Superando hasta un máximo de... bueno, hasta un máximo Superando hasta 11 veces el evento de Hawk Gigante Así que simplemente por completar ese evento Vais a poder conseguir una copia de este King gordo rojo Sin más, una carta de centilla Una carta que me ha gustado Y una carta que ha tardado muchísimo en aparecer en Global Porque supuestamente esta carta debería haber aparecido hace muchísimo, muchísimo tiempo Así que sin más gente, si os gustan este tipo de vídeos Por favor, dadle un pedazo de like al vídeo Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal para más contenido De 7 Deadly Sins Grand Cross Vamos al lío Y vamos obviamente con el análisis de este Gordinflon Que es nada más y nada menos que del atributo fuerza Obviamente el otro King gordo que nos faltaba Y la raza de las hadas Habilidad principal, fuego contra el fuego Que es literalmente la misma habilidad que tenemos en el King rojo Si no recuerdo mal En el King normal rojo De hecho dice hasta la misma frase Claro, es el mismo ataque, ¿no? Y flijo un daño equivalente al 150% del ataque sobre todos los enemigos Pero el efecto en plata y en oro es distinto Y es que si lo tiramos en plata Vamos a rellenar un orbe de movimiento definitivo Y si lo tiramos en oro Vamos a rellenar un orbe Dos orbes, perdón De movimiento definitivo Además de que el daño escala 180 en plata 300 en oro Esto lo que importa es tirar las máximas ultis posibles ¿No hay muchísimo más? Pues sí, bueno, obviamente vamos a hacer más daño Pero lo que importa es rellenar las ultis lo más rápido posible Estas habilidades las hemos visto en cartas como el Scanor verde Si viene más lejos es la carta más característica que hemos visto con esta mecánica Pero hay más Así que sin más, una carta decentilla Obviamente para rusear ultimates Y nos pasamos con la vida secundaria Que es lanza espiritual Chastifor Octava forma Jardín de polen También lo hemos escuchado bastantes veces Cura a los peces de todos los aliados en un 100% del ataque Ya nos podemos ir un poco haciendo la idea Porque cuando vemos este tipo de cartas Siempre tenemos que ver primero como escalan Si escalan a vida máxima Si escalan a vida perdida Pero no, escala con el ataque Así que insisto Ya nos podemos hacer una idea de como va a ir este personaje Y rejuvenece durante 3 turnos Recordad que el rejuvenecimiento es un dot Que te va a ir curando Bueno, realmente es un hot Que te va a ir curando Constantemente Durante en este caso 3 turnitos En el caso que la tiramos en plata Curaría 150 Y en el caso que la tiramos en oro Curaría 250% del ataque Sin más, una habilidad bastante decente Me he fijado en una cosa Ya he sido jugando en estas Guild Wars Es algo que no sabía Estoy seguro que la mayoría de vosotros ya lo sabíais Y es que el rejuvenecimiento No es un buffo que te quite por ejemplo La pasiva de Escanor Ya sabéis que La pasiva de Escanor Le quita absolutamente todos los buffos Pero el rejuvenecimiento no te lo quita Yo pensaba que contaba como buffo Como tal Sí que es cierto que es de otro color No es azul Sino que es verde Pero yo pensaba que te lo quitaría Y no te lo quita Me parece súper interesante el combo Pero bueno Llevo 11 meses en este juego Y aprendo cosas a día de hoy Está bastante bien ¿No? Así que sin más Una habilidad bastante decente Y la ulti Es la que hemos visto ya En muchísimas ocasiones ¿No? Ataque del guardián Inflige daño equivalente Al 560% del ataque Sobre un enemigo Reduce las estadísticas defensivas Un 40% durante 2 turnos Esto obviamente es bastante top Obviamente el hecho de que sea unitarget Pues le resta un poco de sentido Sobre todo teniendo en cuenta Que las ultis son para asesinar Lo he dicho muchísimas veces Las ultis que sean capaces De aplicarte algún tipo de efecto De estado extra Suelen ser un poquito más Indiferentes Porque en la mayoría En la mayoría de las ocasiones Un personaje bien equipado Un personaje bien subido Un personaje con la ulti al 6 Quizá obviamente También hay que tenerlo en cuenta Pues es capaz de matar Entonces que reduzca las estadísticas defensivas Y sobre todo De un solo enemigo Pues tampoco es que Mole el exceso Sin embargo está bastante bien Obviamente es bastante decente En el caso de que no consigamos Acabar con el enemigo Que sea un tancazo O algo por el estilo Imaginaos que se ha bufado Una Mikasa Increíble Una Mikasa No la vas a ver en tu vida Bueno Pero imagínate que ocurre Pues bueno Con esta carta serías capaz De bajarle las estadísticas defensivas Un 40% Y sin más Pegarle muchísimo más duro Durante los siguientes turnos Bueno Durante los siguientes 2 turnos Y en el caso que ya tenemos en oro En oro perdón Con el combo de De Helbram 640% el ataque La verdad es que las habilidades estas Las ultimates Me molan un montón Por último Pasiva de este King Gordo Elimina las desventajas del héroe Al comienzo de cada turno Me gusta mucho Me gusta mucho Este tío es inceceable Es una bestia Es una completa bestia imparable Me gusta por el lore Me gusta bastante No puedes parar a este gordo No puedes hacerlo Así que me mola muchísimo su pasiva Si que es cierto que es simple Como el mecanismo de un botijo Como siempre os digo Pero oye Está bastante bien Así que vamos a ver sus habilidades De nuevo os sonarán Un poquito los audios Que escucharéis el día de hoy Si jugáis Si estáis acostumbrados A jugar con Kings Sobre todo con ese King rojo Vamos a verlo Vamos a quitar el por dos Ya sabéis que a mi me gusta Ver las animaciones bien Y vamos a tirarla ahora en oro Suena verdad Ya Aquí no dice el Ya Pero bueno Ahora tiramos La habilidad De curación Y nos dejaría ese buffo De rejuvenecimiento Y por último Tiramos la habilidad De curación En rango oro Para verla también Que hace exactamente lo mismo Ya sabéis Suelen hacer prácticamente lo mismo Pero con un Con un par de planos más ¿No? Finalmente Ultimates Me gustan mucho las animaciones De este tío Y sobre todo las skins No tengo muchas skins De este King gordo En su momento Si que me compré Una que lo viste igual Que el oso Y la verdad es que Que me mola un montón Pero bueno Acabaré consiguiendo alguna más Porque este personaje A mi me mola Y acabaré utilizándolo En alguna ocasión Ya sabéis que Hace mucho Que no os traigo Vídeos de PvP Con equipos temáticos Pero os los volveré a traer Sin lugar a dudas Gente Y quiero probar Este tipo de cartas Me mola un montón No sé Me hace mucha gracia esto Te ha roto la Chastifol Te ha roto la Chastifol Pues nada gente Esto es lo que sería El personaje De nuevo Os voy a enseñar Un poquito las skins Porque estoy seguro De que no estáis acostumbrados A ver skins De personajes como este La verdad Estoy prácticamente seguro De que la mayoría De las skins Las desconocéis totalmente De hecho mira Acaba de aparecer la de Se ha bugueado Esta es la que os mencionaba Me mola un montón La verdad Normalmente tiene la máscara puesta También puede tener la máscara puesta Espérate que le voy a poner El casco este Para que lo veáis Que por cierto Súper fea esta armadura Me parece feísima Y aquí veréis Que tiene el casquito Me hace mucha 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 gracia Y luego había skins Por ejemplo Como la de marinerito Que también está por ahí Pero obviamente Pues no creo Que muchos de vosotros La tengáis ¿Por qué? Porque creo que Absolutamente nadie Se ha comprado La skin de marinero De este king Pero bueno Podéis comprarle Un montón de armas Tenéis las armas de PvP Tenéis las armas de Por ahí también Había armas En las de tesoros sagrados Que son SRs Entonces podéis ir subiéndolas Poco a poco Si queréis subirle las skins Podéis conseguir Absolutamente todo el set UR A base de gastar materiales De skins En este personaje Pero obviamente Tampoco es lo que sea Lo más recomendable Pero igualmente Si quisieseis usarlo Pues ahí estaría la opción Y en cuanto al equipamiento Pues bueno No hay ningún tipo de duda Ataque-defensa Ya está Lo máximo ataque posible ¿Por qué? Porque todo escala con ataque Su habilidad principal La curación escala con ataque Y también Bueno, bueno La ultimate Obviamente escala con ataque Luego en defensa Como siempre situacional Defensa para más CC Y el resto situacional De nuevo Y por último Vida en sub-stats de vida Así que nada más Por aquí Me voy a despedir Un análisis cortito Pero es que es lo que hay Este personaje no da para más Es muy simple Pero bueno Como siempre me gusta Traeros la información Si es que puedo hacerlo Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gracias